Desde Linares al oriente podrá acceder al cajón del río Ancoa, culminando su trayecto con la Reserva Nacional Los Bellotos, ubicada en el sector de Cerro Hornillas. El belloto del sur es una especie arbórea de hasta 25 metros de altura y un metro de diámetro, que se encuentra en riesgo de extinción, y la reserva está destinada a proteger los procesos vitales que permitan su existencia. Utilizando una ancestral huella indígena y posteriormente de arrieros locales, se habilitó en este sector un tramo de sendero de Chile que no supera los 5 kilómetros de longitud, llamado Tramo Los Bellotos. En su recorrido se aprecia los bosques primarios del belloto del sur, incluyendo coigües, mañíos y robles. Si eres respetuoso con la naturaleza, ésta te llevará a disfrutar preciosos arroyos con un exquisito nivel de pureza. En la cima del portesuelo que une el Valle Ancoa del Valle del Río Melado, se puede disfrutar de panorámicas que permitan reconocer el Valle del Melado en todo su esplendor. Este majestuoso paisaje se alcanza a observar bajo la sombra de añosos robles que literalmente abrazan con fuerza las piedras para sostenerse y no caer de estas considerables alturas. Cajones Ancoa y Melado, lugares mágicos que expanden el ser llenando el espíritu.